Una nutrida agenda de actividades profesionales y académicas cumplió durante cinco días en la Universidad de Valparaíso el profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, doctor Julio Aparicio, experto en sistemas penitenciarios, criminología y penología. La visita del académico argentino, trabajador social y doctor en ciencias penales, fue coordinada por el Núcleo de Investigación de Delitos Sexuales y Población Carcelaria de la Universidad de Valparaíso, cuya directora es la profesora e investigadora de la Escuela de Trabajo Social Sara Salum. La primera actividad oficial en que participó el profesor Aparicio fue el conversatorio Las Experiencias de Argentina y Chile en Intervención Social y Psicológica en el Ámbito Carcelario, en el cual también intervinieron la profesora de la Escuela de Derecho UV, Marcela Aedo, y los profesionales de Gendarmería de Chile, Carlos Espinosa y Carlos Méndez. La segunda actividad consistió en la clase magistral Sistemas Carcelarios, Políticas Criminales y Trabajo Social en el Cono Sur, en la cual el profesor Aparicio explicó el sentido que deberían tener las penas y castigos aplicados a los infractores a la ley. Acá específicamente estamos hablando de un tema que es muy importante hoy en día, no solo en Chile, no solo en Argentina, sino en toda América y en todo el mundo, que es el tema de la violencia, el aumento de la violencia, el aumento del delito, y en particular acá en la Universidad Valparaíso están trabajando un tema muy novedoso, muy interesante, que es todo el tema de los agresores sexuales, que es una problemática creciente en todo el mundo, y que en realidad todavía no ha tenido desarrollos importantes en materia de tratamientos una vez que esas personas son privadas de libertad, de donde el esfuerzo que se está haciendo acá de desarrollar una metodología para abordar a estas personas y que puedan reintegrarse a la sociedad sin reincidir en su conducta es muy importante. La tercera actividad oficial del profesor de la Universidad de Buenos Aires consistió en una visita protocolar al director regional de Gendarmería, Coronel Tito Barriga, con quien intercambió experiencias relacionadas con los sistemas penitenciarios y de cumplimientos alternativos de condenas en ambos países. La cuarta actividad fue un recorrido por el complejo penitenciario de Valparaíso, donde hay una población de 2.800 internos. La delegación que acompañó al profesor Julio Aparicio estuvo compuesta por los profesores del Núcleo de Investigación de la UB, Sara Salum y Gonzalo Lira, además de autoridades y profesionales de Gendarmería. Esta visita a terreno fue altamente valorada por el profesor Aparicio, ya que le permitió interiorizarse de las experiencias innovadoras de tratamiento de las personas privadas de libertad aplicadas en este penal, interactuar con los internos y recoger experiencias interesantes para sus trabajos de investigación. Gracias.